Vamos a ver una recopilación de los peores maestros de artes marciales Unos charlatanes que dan risa, otros que dan rabia Y otros que, no sé, uno queda sin palabras Así que empecemos Ahí está, vemos que el tipo está amarrado, encadenado No se puede defender de ninguna forma Y al entrenador lo que se le ocurre es hacer esto ¿Para qué sirve esto? me pregunto yo a ustedes ¿Pero para qué servirá esto? Más allá de dañarle el ego a su deportista Más allá de simplemente dañarle unas cuantas neuronas ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo llega uno a ese punto? Porque yo confío en mi entrenador Lo que él me diga, el entrenamiento, lo que hay que hacer, yo lo hago Pero hasta este punto ¿No pagó su cuota de membresía? Ese mes sí, también probablemente Vea, paguen, paguen la mensualidad en el gimnasio, en el dojo El único beneficio, extremadamente dudoso Que puede ver de esto de ser capaz de recibir un golpe Pero te golpean mucho en el entrenamiento normal Así que esto es simplemente tonto Sí, es que esto no tiene fundamento No tiene fundamento y no necesita uno ser experto para saber de que esto es una estupidez La gente, la gente del internet no perdona Esto no tiene nombre Con la panza Se defiende con la panza Y uno yendo al gimnasio para marcar los cuadritos Yo sintiéndome orgulloso Por mi abdomen Pero esto es una debilidad Porque no me puedo defender Esto es una debilidad Vea Hay que ser un gordo Que no se ve el pipí Para poderse defender Por aquí un comentario dice que Después de ese ataque Inmediatamente les dio diabetes Les pasó la diabetes Esto es muy útil Miren El primer atacante El segundo ataque Pero no solamente se defiende de uno Sino de dos Dos atacantes Sale ileso Ese man donde venga a dar clases Aquí en Colombia se vuelve rico Porque esto Es extremadamente necesario Con las paticas No sé Hay de todo en la viña del señor Y en internet está plagado De tanta gente Que es que Hace origami con ellos Hace origami con ellos Y termina completamente ileso Se trata del ultra instinto Le bloquea el lazo El brazo Desde aquí Esto que acabamos de ver Eso ya es impresionante Bloquear el ataque De su oponente Con esa facilidad Y atraparle los dos brazos Pero eso no es todo Pero eso no es todo Ahí no acaba todo Golpe Y origami No sé en qué realidad alterna Esto pudiera funcionar No sé en qué multiverso Esto podría ser real Y efectivo ¿Qué piropo me dirías Para conquistarme? Pues con ese culo Te invito a cagar a mi casa Bueno, el que sigue El que sigue Este que sigue Es uno de mis favoritos Porque yo siempre que veo A un maestro canoso Inmediatamente sé Que va a ser una mierda Está atrapado Y sostenido Le tiran a amarrar las manos Y los brazos sostenidos Y mire cómo se defiende este señor Veanlo Mírenlo O sea, lo están Lo están secuestrando Y un ataque Muy bestial Y él se defiende con eso Con la patica Es que ni los pastores Se han atrevido a tanto El final feliz de este caso Es Sería como el que Como el que vimos Hace un tiempo Aquí en el canal Uuuu Mírenlo Uuuu Uuuu Lo impresionante De este video No es que haya Roto Esos tres ladrillos Roto, ¿no? Sino como alguien Primero se presta Para eso Y segundo Como no queda No queda Después de ese codazo Pero noten que aquí Pues evidentemente Hay una trampa Hay un corte Antes de Ahí En ese corte Ahora con el poder De la edición Les muestro Fotograma por fotograma Cuando ya los ladrillos Están dañados Eso pues todos saben Que es una farsa Pero Lo impresionante De eso es Simplemente Como alguien Se presta Para eso Y miren Los de allá En el fondo Como se ríen Ellos saben Y el clásico Como defenderse De elementos De fuego No entiendo Taka taka Pero pongamos El audio Miren 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 La técnica La técnica Es escapar Pero hacer Que el arma Le queda Que el elemento De fuego Le queda apuntando Hacia él Para que él No pueda reaccionar Rápido Con el gatillo Claro Sus pequeños detalles Que hacen Que eso sea efectivo A esta sensei Lo que le sirve Es el método Del panzazo El que acabamos De ver hace un momento El panzazo Que le transfiere La diabetes Les pasa Le pasa la diabetes Hígado graso Problemas cardíacos Defensa personal Para invidentes Si usted no ve Si usted es ciego Defensa personal Con el poder del ki Un poder divino Concentra el ki Y eso hace que Yo no sé Yo me niego Me niego A creer Que esto sea verdad O sea Que esto ellos Lo hagan en serio O sea La inteligencia Del ser humano No puede verse Reducida a esto Salvo señor Lo vamos a llevar De vuelta a la civilización ¿Quiere que llevemos A su amigo mono? Está bien Si le enseñaremos Lenguaje de señas Y así podrá contarnos Historias de lo que hicieron Juntos en la isla No 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 Que se quede Que se quede Que se quede Masculinizado Es algo difícil Es algo retador Ahora imagínate Entrar al mundo del fútbol Siendo una mujer Que está arbitrando un partido Y justo aquí Lo podemos ver Con unas experiencias De mujeres árbitras A ver Vamos a ver Uy no No Un jugador de fútbol Atacando a un árbitro Eso nunca lo hemos visto Es la primera vez Y lo hace Porque es una mujer La árbitra Le saca Y que ojo Se dice árbitra Porque ya veo La cuanta gente Diendo No se dice árbitra No se dice árbitra Se dice árbitro Árbitro mujer No ya lo checamos Y existe el femenino Existimos las mujeres Existe el femenino A ver Es una mujer No hay que creerle Estoy quedando mal Estoy quedando mal Contra todo pronóstico Acabo de quedar muy mal Porque aquí dice Para referirse a la mujer Que arbitra Un encuentro deportivo Ha de usarse La forma femenina Árbitra Es lo que tiene A ser parte del patriarcado Y ser un machito En muchas palabras En muchos sustantivos Entonces es árbitra Y podemos ver Como la árbitra Le saca la tarjeta A este jugador Y el jugador La quería golpear Esto fue en Brasil Y fue un escándalo internacional Porque el hombre Reaccionó de una manera tan viola Fue un escándalo internacional Tan grande Que todos nos enteramos Yo ya sabía de esto Claro Yo ya sabía de esto No iba a golpear a la árbitra Si no lo detenían Sus compañeros Pero este no es el único Caso que tenemos Tenemos otro En España Que se ve así Ella mantiene determinación Buen contacto visual Muestra de confianza Y seguridad En su postura Presten atención Al siguiente detalle Ahora Escuchémosla a ella Y ahora les muestro Un detalle Por si se le escapó El jugador Que la árbitra Pues lo estaba regañando Y se le pone al tiro Su postura Es muy como Amenazante Y es que estos hombres Jugadores Probablemente no estén Acostumbrados Como casi no hay mujeres Árbitras Y son puros hombres No están acostumbrados A que una mujer Le saque una tarjeta O no están acostumbrados A que una mujer Les esté diciendo Cómo tienen que hacer las cosas O llamándolos de atención O regañándolos O teniendo este Esta autoridad Pero justamente En el mismo clip Que ella Que muestra Esta ridícula Se le encara A la árbitra Y llega el árbitro Y también Se le encara Pero eso ella no lo dice Y es tan Le falta tanto Que ella misma Muestra el clip En donde hay igualdad Y no es porque sea mujer Me encantaría ver Y a ver qué piensa la gente Si hubiera reaccionado Igual si hubiera sido un hombre Ya acabamos de ver Que sí Pero no nos quedemos Solamente con el mismo clip En donde ella Solita se desmiente Ahí le quité la música Porque mire Mire cómo lo encaran Y son Tres, cuatro, cinco Del mismo equipo Mire Le quitan hasta la tarjeta Qué falta de respeto Pero eso no es todo Eso no es todo Porque vamos a ver Un caso peor Miren Le hace la de Bruce Lee La voladora Le hace la de Bruce Lee Y esto no solamente Pasa en el fútbol Y no está bien O sea Estas acciones No están bien Ni con hombre Ni con mujer Pero el punto Es que no se hace No se hace Que porque ella Sea mujer Ahí está Simplemente eso Miren 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 esto ¿Ah? Ahí le respondimos Su pregunta ¿Harían lo mismo Si fuera un hombre? No No haría lo mismo Harían algo Peor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?